Chávez y Estela Aquí se encuentran la conciencia y el trabajo Amor de un pueblo que ante el mundo se hizo voz Es la grandeza de ser libre y soberano Es la alegría y la razón Chávez y Estela, somos un solo corazón Es ver nuestra patria grande construyendo en revolución Chávez y Estela, somos un solo corazón Es ver nuestra patria grande construyendo en revolución Llevamos brisa, calma, sol, medano y sierra Y en cada encuentro llevamos nuestra canción Es el orgullo de nacer en Venezuela Que gran orgullo es el de Falcón Chávez y Estela, somos un solo corazón Es ver nuestra patria grande construyendo en revolución Chávez y Estela, somos un solo corazón Es ver nuestra patria grande construyendo en revolución El corazón de Chávez es el corazón del pueblo, de la patria En revolución Aquí estamos camaradas con Estela y Chávez, pa'lante En revolución ¡Viva Estela y la Chávez! ¡Viva el Estado de Falcón! En revolución ¡Aquí es la que vamos! ¡Que el pueblo está contigo! En revolución El pueblo, Chávez y Estela, son el corazón de la patria En revolución ¡Aquí es la que vamos!